Un partido raro, diferente, ¿no? Un pase de Casares, un par de tiros de Jorge, la última que ha sacado uno bajo palo con Padilla. Es decir, yo creo que al final nosotros hemos intentado en la medida de lo posible de lo que te deja el rival, de las condiciones del campo, las condiciones del tiempo en la medida de lo posible, pues hemos intentado ir a por el partido. Pero es complicado ganar un partido en tercera división porque todos los equipos tienen buenos jugadores, todos los equipos tienen jugadores con experiencia e intentan sacar el partido adelante, ¿no? Yo estoy satisfecho con la actitud que han tenido los jugadores porque si hubiésemos tenido una mala actitud, yo estoy convencido que hubiésemos perdido. ¿La verdad, cómo positivo este punto aquí en el periodo? Visto el encuentro, creo que las opciones de ganar las hemos tenido nosotros, pero eso es una percepción basada en las ocasiones, basada en la posesión, basada en el tiempo que hemos jugado en campo contrario, pero no está basada en los goles. Por lo tanto, es un poco ficticia, ¿no? Sí, estoy satisfecho. Estoy satisfecho de la actitud que ha tenido el equipo, del comportamiento que han tenido los jugadores. Creo que están muy comprometidos con el club, están muy comprometidos con el equipo. Y, bueno, seguimos sumando puntos. Necesitamos encadenar un par de victorias para hacer, bueno, estos empates que hemos tenido. ¿Esperarás con él como el que ha pensado en el día de hoy? Sí, lo he visto normal. Lo he visto con jugadores que creo que atesoran mucha calidad, con muchas horas de vuelo y que me parece una plantilla muy capacitada para luchar a dar sorpresas en tercera división. De hecho, tú viste la temporada pasada, tú viste a jugadores como Cuenca, jugadores como Pablo Colombo, Adrián, como un espósito que no han... Espósito. He tenido a Javi Navarro también. O sea, tú conocías a muchos de los jugadores que componían este... Sí, por eso te digo que creo que tiene capacidad para dar un salto, un susto a cualquier equipo en tercera división. Y tiene capacidad para dar la sorpresa y pelear por estar un poquito más arriba. ¿Esperarías? ¿Esperarías con el resultado? A mí me parece que deberíamos haber ganado. Por cómo se ha dado las circunstancias, por cómo se han dado las ocasiones que hemos tenido nosotros, por cómo se ha dado la posesión, cómo se ha dado el partido y la fase del juego. Yo creo que nosotros teníamos que haber ganado. Pero eso es lo que acabo de decir, que me parece un poco ficticio. Realmente hemos empatado y eso ya no hay quien lo mueva. Se especuló mucho durante la semana, también lo especulamos, en que tú pudieras sacar los delanteros, que iban a sacar uno, pero al final te adelantas por el lugar como la tira de arriba en la mano. Bueno, también ha estado Casar acompañándolo. Casar ha estado prácticamente delantero. Creía que necesitamos tener presencia en el área contraria y por eso ha sido la incorporación de los dos. De hecho, cuando ha salido Heredia, por Casar ha seguido jugando arriba. No lo hemos metido en banda, lo hemos metido por dentro y arriba, con la intención esa. Porque creíamos que en este campo, y como se estaba dando todo el tema del tiempo, creíamos que las bandas iban a tener poco protagonismo y con un hombre en la banda para todo él, pues lo entendíamos que era suficiente. Así hemos hecho con Padilla y con Juan Gómez y hemos acumulado con dos delanteros, dos diferentes, uno Adrián Gallardo, Casar y después Tamayo y Heredia. Bueno, pero la cuestión es que no hemos sabido o no hemos podido meter un gol. Gracias. 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 Gracias.